Ruta Cráter Quilotoa Existe un camino fácil y otro más emocionante En Exploremos Ecuador encuentras nuevos caminos Hola amigos de Exploremos Ecuador Hoy estamos aquí en el Quilotoa En este volcán con esta laguna preciosa Pues vamos a hacer el recorrido bordeando la corona de volcán Como ustedes pueden ver Todo ese contorno Y pues miren, miren esa belleza Tenemos la visita de Willy Willy un amigo chileno Una familia para nosotros Willy, saluda Pa Chile va Aquí está, a ver el equipo, ¿dónde está? El equipo, una bulla Vamos a comenzar el recorrido por el lado izquierdo Que es un poco más sencillo Ya que si nos vamos por el lado derecho Nos vamos a tener que encontrar con esas puntas Y pues no estamos adaptados para ese tipo de exigencia en este momento Así que vamos a ir suave Y pues miren Y pues miren, miren esa belleza ¡Qué bacán! Reserva ecológica Los Inlizas Cuidado con el acantilado dice, ¿no? Tengan cuidado con acercarse mucho al filo Hay caídas Hay caídas No puedes caudar Una vez pasado el primer pico La gente descansa un rato Y aprovecha el buen sol para tomarse algunas fotos Y apreciar ese espectáculo natural que nos regala Quilotoa Y pues tenemos que seguir por ese sendero Hasta el segundo pico Se nos viene una punta Del cráter Estamos subiendo más despacio Porque se nos aproximan las puntas más difíciles De aquí se ven los botes Chiquititos Y ese bote se ve como una hormiguita desde aquí Así mismo las chozas que están allá en la playa Y pues el sendero parece un caminito de hormiga Ahora sí puedo decir que vamos por la mitad del sendero Y nos acercamos a lo que sería la cumbre del volcán Quilotoa Que se ve empañado un poco por la neblina Que nos está cayendo de a poco Pero vamos con calma Paso firme Bordeando el cráter Y esperemos que todo sea positivo Para este grupo ¡Deparados para el camino de beberes! ¡Ese es nuestro deberes! En este momento Y los muchachos han dado todo de sí A paso lento pero seguro hemos avanzado Las fuerzas se están haciendo ver en todos Pero las ganas no se van Ya estamos cerca al punto más alto de este volcán Es un gusto y un placer saber que hemos logrado una hazaña Por fin llegamos al monte Juyende Aquí el pico más alto del volcán Quilotoa Esto ha sido un logro aquí en Exploremos Ecuador La verdad que estamos muy felices todos Gracias a Dios este es el último pico ¿Cierto? Ahora sí A bajar se ha dicho señores Estoy junto a mi sobrino Elías Que ha demostrado hacer mi man 100 sobre 100 Ha alado y todavía sí Felicitar aquí a mi compa Ha hecho un buen trabajo Y los demás chicos que vienen allá Así que Willy se lleva una gran experiencia a Chile ¿Lo volverías a hacer? Sí Sí Gracias por ver este video No te olvides suscribirte, darle like y comentar Nos vemos en una próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!